El Departamento de Policía del Magdalena Medio de nuevo dio a conocer el afiche de los más buscados en Barranca Bermeja y la región ofreciendo una recompensa de hasta 5 millones de pesos para quien dé información sobre la ubicación de estas personas quienes al parecer han venido cometiendo diferentes delitos en la ciudad. En coordinación con la Fiscalía General de la Nación se ha requerido la expedición de varias órdenes de captura a diferentes autoridades judiciales con el fin de ser ubicados y judicializados por diferentes delitos a estos cuatro sujetos. John Jairo Fernández, conocido con el alias de Marihuana, es buscado por el delito de homicidio agravado. Carlos Andrés Montoya, conocido con el alias de Guarapo, es buscado por los delitos de concierto para delinquir y tráfico y fabricación de porte de estupefacientes. Alúwin Suárez Gómez, conocido con el alias de Traqui, es buscado por los delitos de concierto para delinquir y extorsión agravada. Alexander Monárez Toro, conocido con el alias de Topo, es buscado por los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y extorsión. La comunidad puede denunciar a la línea de emergencia 123.